Imagino que va a ser un poquito de frío, estamos hablando del estadio más alto para fútbol profesional en el continente, ¿no? Ahí se va a jugar la Copa Libertadores, además. La ciudad del Alto tiene un clima distinto también a La Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, la zona, el distrito donde está el estadio, lo hemos vivido, tiene los tres climas en un mismo día y de noche hace bastante frío. Bueno, para que la gente tome sus previsiones, ¿no? Para que vaya a brigada. No sé si tendrá que llevar el paraguas, probablemente. Probablemente. Y ojo que me dicen que a las 8 puede llover en el Alto. Sí. Y hay que cuidar el césped. Si ven que llueve mucho, empiezan a circular ahí entre los zagueros atrás para cuidar el césped para el martes. Bueno, ahí está la invitación para Always Ready Universitario hoy a las 8 de la noche y nos metemos nosotros en tema. Bueno, y ese es el recomendado de la jornada, el inicio del torneo de apertura en la ciudad del Alto. El grupo C va a dar el estreno a la fecha 1, Always Ready contra FS Universitario, hoy a las 20 horas y lo pueden ver en vivo por Tigo Sports 2. Ahí está entonces la invitación para todos. Billy, ingenio del escenario, con precios muy accesibles, ¿no? 20 bolivianos, me parece que están... Sí, como siempre. ...roscilando. Y lo escuchaba Andrés Costa decir, es una forma también de agradecer a la gente... El trabajo que han hecho, claro. ...el trabajo que han hecho. Va a haber un premio que consiguieron con un sponsor, una motito, que por ahí va a ser sorteada para la gente. Así que va a ser una linda invitación para que usted vaya al estadio y si no está en la ciudad del Alto, puede verlo a través de Tigo Sports 2 y seguir todo el fútbol boliviano como todo este 2024. Empieza a rodar la pelota. Tigo Sports.